¿Cómo era Mario entonces? Mario tenía 25 años, yo tenía 36. ¿Y ha cambiado mucho, Mario? No, no ha cambiado mucho, ha cambiado algo. A ver, no es lo mismo tener 25 años... Sí, ya, claro. Yo siempre le digo que a partir de la muerte de su hermano se convirtió en una persona un poco menos paciente, tiene menos paciencia, no solamente en lo íntimo en casa, sino incluso a la hora de gestionar el trabajo. Como que no está para tonterías. Y él no era así. Le afectó mucho, porque el hermano murió muy joven. Muy joven, un accidente de circulación. De circulación. Pero yo creo que le ha afectado más un cambio de carácter. Seguramente coincidió también con la edad, con lo que fuera, con asumir una serie de responsabilidades en la vida. Y se le ha criado un poco más el carácter que aquel chico de 25 años, pero yo creo que más o menos nos pasa. Y a mi momento también se le ha criado. También. Ay, que soy como Susana. No es que se te agríe, es que es verdad que estás para menos tonterías. El tiempo es muy valioso y cuando te hacen perder el tiempo, seguramente te llevan un poco los demás. Y tomas el tiempo, eso sí es verdad. Lo que pasa es que yo por carácter... Pues tienes que... Soy más... Es que tú, pues, si vienes y estás siendo un poco pesado, yo estoy pensando en la lista de la compra, pero no te lo digo.